Por darle linda suelta a mis antojos Por no tener conciencia de la misma Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota ¿Qué tal? ¿Qué tal se siente corazón? Ahora sí te pegaron Es cara, gana, cara la traición Y al fin te la cobraron Por darle linda suelta a mis antojos Por no tener conciencia de la misma Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Y un te se resina Resinación, mija Por no tener conciencia de la misma Por no tener conciencia de la misma Por no medir los pasos que tomaba Por no tener conciencia de la misma Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota Con mi alma rota Por no tener conciencia de la misma